Música Usando cerros y arroyos he venido para verte Palabra de honor que si Traigo mi ropa mojada porque hoy estuvo lloviendo Que más puedo hacer por ti Si las estrellas del cielo pudieran hablar Dirían lo mucho que te amo yo Si tu me dieras un beso sería bien correspondido Por mis caricias de amor Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Que ha nacido para mí Acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Música Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa La dueña de mi querer Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Que ha nacido para mí Música Acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Música 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 Cuando salimos del rancho Música Con la fuerte novillada Música Música Cuantos trabaros pasamos Música Con aquella gran manada Música Quinientos novillos eran Música Todiquitos muy livianos Música No los pudimos parar Música Entre veinte mexicanos Música 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 En los llanos de palomas Música 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 Se soltó un toro bragado Música 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 En su caballo el venado La mamá de un ranchero Le pregunta al caporal ¿Qué razón me da de mi hijo? Que no lo he visto llegar Señora si le dijera Se pusiera hostia a llorar A su hijo lo mata un toro En las trancas de un corral Ya con esta me despido Ya no tengo que cantar Estos versos los compuso Con Simón el caporal Música Otra tan dos pistoleros Que de Acapulco vinieron Música A darle muerte a Macario El del rancho ganadero Cuando llegaron al rancho Como no los conocían Música Música Señoras somos agentes Agentes de policía Música Música Les contestó la señora Mi esposo se acaba Música Pasen para adentro Música Cuando pasaron para adentro Se quitaron su sombrero Se quitaron sus sombreros Música Demostrando a la señora Que eran unos caballeros Música Música El dinero está en la bolsa Este tigre ya cayó Música Pero nunca se fijaron En tan humildes señoras Música Por la espalda les dio muerte Ven con una ametralladora Música Deseado a Macario Leiva Venga mi esposa querida Música Y no ha sido su valor Estos me quitan la vida Música Y así termina la historia De allá del racho Lázara Música Se acabaron dos pistolas De esas que matan por imparar Música 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 Música